Si te quieres enterar de todas las noticias del fútbol mexicano internacional, te recomiendo que bajes OneFootball, la mejor aplicación en el mercado para seguir a tu equipo favorito, el Club América. Aquí abajo en la descripción te dejo el link para que descargues completamente gratis esta aplicación. Hoy vamos a aprovechar que es un partido no tan trascendente o por así decirlo con un rival no tan importante como es Lobos, sin demeritar lo que es Lobos, que ha hecho bien las cosas de este torneo. Vamos a aprovechar para explicar porque mucha gente ha preguntado cómo puede venir a la Azteca, cuánto cuesta, más o menos cuánto te gastas. Empezando vamos a hablar sobre las formas de llegar al estadio. Existen dos opciones o tres si lo quieres ver así. La cara que sería tomar un Uber y el costo del Uber va a depender de donde vengas. Un aproximado del centro de la ciudad hacia el estadio Azteca cobrará unos 150 pesos más o menos. La otra opción es el metro. El metro cinco pesos te subes a cualquier estación y tienes que llegar a cualquier transbordo con la línea 2 que es la azul y esta línea 2 te va a llevar hasta Tasqueña. En Tasqueña tienes que tomar el tren ligero que cuesta tres pesos, ahí van ocho pesos ya y te deja en el puente exactamente frente a la Azteca. Cuando son los partidos en la noche se complica un poco porque el metro cierra a las 12. Entonces mucha gente saliendo del estadio a las 11 de la noche, pues nos hemos quedado varadas esperando el metro. La otra opción sin lugar a duda es venir en tu propio coche. Para venir en tu propio coche te gastarás a lo mejor gasolina unos 100 pesos de gasolina, 100 pesos del estacionamiento. Claro. Esas son las opciones y los gastos aproximados para venir a la Azteca. Ahora vamos a hablar de cuánto te puede costar un boleto para venir a la Azteca. Los precios varían obviamente entre qué partido es, si es clásico, si no es clásico. Y por ejemplo en el caso de este partido te va a costar 50 pesos. ¿Por qué? Porque hay una promoción de tres boletos por uno. Entonces te ahorrarías 100 pesos. Obviamente con el abono te ahorrarías más, cada partido te salen 100 pesos aproximadamente. Si vas a venir constantemente a la Azteca, pues obviamente te conviene el abono porque ya tienes asegurado todos los partidos aquí. Y ya acá adentro cuánto te puedes gastar, pues depende mucho de tus necesidades y de lo que te guste. Si te gusta tomar, lo que te recomiendo es pasar por unas chelas a un Oxum 7. Te va a costar un Six alrededor de 100 pesos, que es lo mismo que pagarías acá por una cerveza. Comida, también te recomiendo que pases antes a comer. Alrededor de la Azteca existen varias opciones para comer y así no gastas tanto acá. Aunque para comer hay una opción aquí adentro del estadio que se podría decir barata. Son los food trucks, gastas alrededor de 70 o 80 pesos por persona. Y como se los dije, hoy toca Lobos. En teoría debería de ser un rival a modo para poder sacar los tres puntos que nos surgen, lo necesitamos urgentemente. Y hoy tenemos que sacar la victoria, no hay más. Van los niñis de inicio, va Henry de inicio también. Banda, saludos, del Crema soy. Vengo al estadio para apoyar a la América, porque del Crema siempre soy. Para variar, una mala entrada en Azteca. Aún así había promoción en las zonas altas, malísima la entrada. ¡Venga, vamos a los Crema de puta madre! ¡Ahí, eso! ¡Chinga, madre! ¡Ahí! ¡Ahí, chinga! ¡Ale, hijo de su chingada, madre el puto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!